...de la Universidad Nacional de Córdoba, el doctor Oscar Atienza, a quien tengo el gusto de saludar. Doctor, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo le va? Germán Giacchero le habla. Hola Germán, buenas noches. Como siempre, muchas gracias por la invitación. Gracias por recibirnos, Oscar. Bueno, en principio queremos conocer un poco más en detalle este panorama que es preocupante y alarmante en relación con una caída en la cobertura de las vacunas, por ejemplo, del calendario nacional. Así es. Lo que está pasando, y este año se ha intensificado, este año hemos tenido un aumento en un 10% más esa situación. ¿Qué es lo que está pasando? No es que estén faltando vacunas. Lo que están faltando son las campañas que tuvimos siempre en los medios de comunicación invitando a los papás a que lleven a sus hijos a vacunar. Eso no está ocurriendo y la situación en el día de hoy es que estamos teniendo un 50% de los niños que no tienen el calendario de vacunación completo. Ahí falta un poco de trabajo a nivel nacional, que es responsabilidad de ellos principalmente el tema de la vacunación. Faltan campañas. Hay un discurso antivacunas bastante fuerte, bastante importante. Lo hemos charlado con ustedes en algún otro momento con el tema del dengue. Decían que la vacuna no había sido probada en humanos cuando está probada hace más de 15 años. Contra la vacuna del COVID se han manifestado en varias oportunidades. Dijeron que se vacunaron casi porque era un requisito. Y al día de hoy, por ejemplo, se vencieron 3 millones de dosis de vacunas del COVID. Sí, ya la gente no se está vacunando contra el COVID. Pero lo que más preocupa es a nivel infantil, que al dejarse de vacunarse con vacunas que son esenciales para nosotros, por ejemplo, para cubrir paperas, sarampión, varicela, poliomelitis, lo que vamos a ver en los próximos tiempos es aparición de brotes de enfermedades de ese tipo. La primera que va a aparecer, que es la enfermedad más infecto o contagiosa que conocemos, es el sarampión. Ya pasó en el 2017, recordemos, que hubo ahí algún problema logístico de distribución de vacunas que quedaron atrapadas en la aduana y aparecieron brotes de sarampión en algunas provincias. Bueno, esa va a ser la primera que vamos a empezar a ver. Y después enfermedades que hoy no son un problema, como las paperas, por ejemplo, también vamos a ver que empiezan a aumentar porque tenemos más de la mitad de los chicos en este momento sin cobertura. Y eso es algo que nos afecta a todos y nos tendría que estar preocupando, ¿no? Oscar, esta situación no es nueva, decía usted recién, sino que se ha intensificado quizás en los últimos meses. ¿Es por efecto de lo que significó la pandemia, la movida antivacunas, que fue quizás preparando un terreno para que hoy se dé esta situación? Sí, totalmente. Mira, hasta hace cinco años atrás los movimientos antivacunas en la Argentina no habían penetrado. De hecho, el 98% de la gente adhería a los calendarios de vacunación. Que el calendario de vacunación de la Argentina es uno de los más grandes, ¿no? De los que mayor cantidad de vacunas cubren. Pero en la época de la pandemia empezaron a proliferar estos movimientos antivacunas, estos espacios que promueven o siembran miedo, terminan instalando fake news. Por ejemplo, ahora hay una circulando que dice que culpa de las vacunas del COVID estamos teniendo el resurgimiento de la viruela. Digo, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Sin embargo, te la manifiestan de una forma tan masiva en las redes sociales que la gente empieza a dudar. Así que los movimientos antivacunas yo creo que han penetrado en la Argentina. Hay que empezar a combatirlos y se combate desde el Estado con información. Digo, hay que salir. No alcanza con un Oscar Atienza, con un doctor de Bach, con un doctor de Rosas, todos los que nos dedicamos a la comunicación, a tratar de frenar esto. No, no alcanza. Tiene que ser el Estado el que tiene que salir a defender las vacunas. El problema es cuando tenés autoridades a nivel nacional, un ministro de salud a nivel nacional, el mismo presidente, que no ayudan en esto. Y la gente le cree mucho más al presidente que a nosotros. Eso es así. Entonces tenemos ahí algunos problemas. Yo les digo siempre, traten de revertir esta situación, porque ya vivimos una pandemia de COVID bastante complicada. ¿Qué sería un mundo sin vacuna? Sería la misma pandemia del COVID, pero hay que sumarle papera, poliomelitis, sarampión, varicela, la viruela que empieza a recircular, el dengue. Sería un mundo invivible. Las vacunas son en realidad víctimas de su propio éxito. Hay gente que nunca vio a una poliomelitis, por ejemplo. Entonces, allí es donde está el mayor problema. Ahora, con el tema del movimiento antivacunas, también hay como una idea muy fuerte instalada de que muchas de las muertes de personas jóvenes, muchos de ellos deportistas, incluso de alto rendimiento, acontecido en campos de juego, por ejemplo, tendría que ver con la inoculación realizada, por ejemplo, en tiempos de pandemia contra el COVID y demás. ¿Cuál es, por ahí, su mirada respecto de esto, Oscar? Bueno, ese es un tema que se lo trabaja mucho en los grupos antivacunas. Digamos, porque aprovechan esta situación que siempre ocurrió. Digo, los deportistas de alto rendimiento, yo creo que son sobreexigidos. Hoy el deporte está sobreexigido. Pero la mayoría de ellos, no es por la vacuna, la mayoría de ellos estuvieron contagiados por el COVID. Tenemos un caso de un futbolista muy conocido en la Argentina, que después de haber cruzado por la enfermedad del COVID, no pudo seguir jugando porque tenía arritmia. Digo, no son las vacunas, son las enfermedades del COVID y en algunos casos los deportes de alto rendimiento que me parece que no están siendo supervisados como deberían. Y en algunos casos me da la impresión de que están sobreexigiendo a los deportistas. El corazón tiene una determinada capacidad para poder bombear sangre. Si uno supera esa capacidad, el corazón colapsa y hace un paro cardíaco. Y en eso no tiene nada que ver la vacuna, porque si fuese la vacuna, se nos moriría todos los días gente en la calle, iríamos caminando y veríamos gente como cae en las calles muertas. Y no ocurre eso, ocurre solamente con un sector de deportistas de alto rendimiento que me parece que por ahí físicamente no están preparados para los desafíos que tienen hoy. Doctor, la última consulta en relación con esta reducción en la cobertura de la inmunización para diferentes enfermedades. ¿Hay algo que puedan hacer, por ejemplo, los estamentos provinciales y municipales en este sentido? ¿O todo depende de nación? Bueno, sí, hay muchos que puedan hacer. De hecho, lo están haciendo. Hay muchos municipios que están con sus campañas de vacunación. Les explican a la gente o a través de algunos medios difunden y les dicen que las vacunas están, que se acerquen. Me consta. Ahora, hay 2.400 municipios en la Argentina. No todos tienen capacidad económica, ni operativa, ni comunicacional para poder llegar a la gente. Solamente los más grandes tienen esa posibilidad. De modo que hay muchos que pueden hacer ellos, pero algunos por una cuestión de tamaño, de invención, no lo pueden hacer. Así que ahí es donde tiene que estar el Estado Nacional nivelando esas oportunidades, esas igualdades a nivel nacional y no dejando que la Argentina tenga ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Es decir, si uno vive en la ciudad de Córdoba, yo escucho acá la publicidad constante acerca de las vacunas. Ahora, pasa lo mismo en Villa María y pasa en ciudades grandes. Ahora, en los municipios más pequeños no tienen esa capacidad. Entonces, ahí es donde tiene que estar el Estado Nacional tratando de igualar las condiciones para todos los argentinos. Doctor Oscar Atienza, un gusto como siempre. Gracias a ustedes por la comunicación. Un gusto. Nosotros avanzamos.